El Delsigate, el escándalo provocado por la entrevista secreta que el ministro José Luis Ábalos mantuvo con la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto de Barajas, amenaza con convertirse en un serio problema para el gobierno. De momento va a judicializarse. El partido Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo acusando a Ábalos de presunta prevaricación. Ciudadanos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y el Partido Popular se ha presentado en el juzgado de guardia con una denuncia para evitar que destruyan las cintas de las cámaras de seguridad del aeropuerto que a buen seguro registraron todo lo que ocurrió esa noche. A todas estas resulta que un vigilante jurado que estaba de servicio esa noche y que hizo una declaración ante notario con todo lo que ocurrió ha sido expedientado por su empresa. Da la impresión de que hay alguien muy interesado en que no salga a la luz lo que realmente ocurrió, pero da la impresión también de que acabará saliendo todo. En fin, seguiremos muy atentos a todo este escándalo que molesta al gobierno. Mientras tanto ellos siguen con lo suyo. Hoy doble consejo de ministros, a primera hora de la mañana en Zarzuela con el Rey, pero después el de verdad, el de Moncloa, donde lo que han hecho ha sido inventarse nuevos impuestos. La tasa Google y la tasa Tobin y ya están pensando en cuántos más buscar. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 23, 24 y 45 de la TDT en Madrid. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo. Si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo a través del teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Alfredo Perdiguero. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Álvaro Lodares, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Borja Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y Andrés Villena, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Bueno, como les venimos diciendo ya desde hace días, el Delsigate parece ser que se va a convertir en uno de los grandes quebraderos de cabeza del gobierno. Esa reunión secreta que mantuvieron José Luis Ábalos y la vicepresidenta del régimen chavista el pasado 20 de enero en el aeropuerto de Barajas. De momento sabemos que todo este asunto se va a judicializar. Vox, el partido de Santiago Abascal, ha presentado una querella ante el Supremo acusando al ministro Ábalos de un posible delito de prevaricación. En el día de ayer registramos una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro Ábalos con la finalidad de lograr un completo esclarecimiento de los hechos y que se investigue una presunta prevaricación administrativa en que habría incurrido lo que es más importante. Teniéndose constancia que este próximo jueves vence el plazo máximo de conservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad, pedimos como medida cautelar de aseguramiento que se proceda a obtener una copia de dichas grabaciones y así impedir que se pueda producir una destrucción de pruebas esenciales. El presidente del PP, Pablo Casado, ha presentado también una denuncia ante el juzgado de guardia para evitar que AENA, la autoridad aeroportuaria, permita que se destruyan esas grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron todo lo que ocurrió esa noche en la Terminal 4. Hoy hemos ido a un juzgado de guardia para solicitar amparo y que no se destruyan las pruebas de las grabaciones de las imágenes de la Terminal 4. Porque creo que lo que está pasando en relación a Venezuela es un cambio de posición tremendamente injusto con la heroica oposición venezolana, pero sobre todo creo que es algo vergonzoso para España porque estamos hablando de un régimen dictatorial que según Naciones Unidas ha asesinado a 6.000 personas, ha torturado y violado a las cárceles a cientos de personas y ha echado al exilio a 3 millones de personas que se morían de hambre. También Ciudadanos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y a todas estas debemos decirles que además un vigilante de seguridad de la empresa Illunion que estaba de servicio esa noche y que ha prestado declaración ante notario de todo lo que vio ha sido expedientado por sus superiores. Por su parte, José Luis Ábalos no hace más que echar balones fuera. Dice que todos son cortinas de humo. Sin embargo, llama la atención que ahora mismo ya esto de que no pisó solo Sengen, de que se cumplió con la legalidad, parece que ya está muy asumido. Entonces hay que buscar algunas otras cuestiones que nadie puede demostrar y que realmente son bastante alucinantes. Pero bueno, para mí esto ya realmente lo he padecido bastantes días y creo que es hora de que ya pasemos a otro capítulo. En todo caso, como lo han judicializado, hay mucha oportunidad para aclarar porque lo han presentado la Fiscalía. Por lo tanto, esa es la vía en estos momentos. Ábalos quita importancia, dice que todos son tonterías y sus socios le apoyan desde Esquerra Republicana de Cataluña, acusan a los partidos de centro-derecha de no querer hablar de temas importantes. Yo creo que es obvio que estamos frente a una burbuja muy respetable, porque entiendo quizá el interés periodístico que tiene, pero creo que estamos frente a una burbuja mediática promovida por la derecha. Son muy patriotas para con Venezuela. Yo les recomiendo que algún día se presenten a las elecciones de Venezuela si les interesa tanto. Y a todo esto, el pasado domingo se dispararon las alarmas al saberse que una avioneta que había despegado desde una carretera solitaria en las cercanías de Ciudad Bolívar, en Venezuela, se había estrellado en la isla caribeña de Aruba. Según se dijo, transportaba 932 kilos de oro venezolano en maletas de lujo. Sin embargo, las autoridades de Aruba han negado que esa información sea cierta. Pero como bien decía Rufián, el interés periodístico ha dicho que ahora cualquier detalle nos haga girar la cabeza para ver si tiene algo que ver con esa posible vía del oro que estuvieran sacando las riquezas de Venezuela. Alfredo, como policía sabes bien que las cintas de seguridad se destruyen al cabo de un mes a no ser que haya un requerimiento judicial o una investigación policial abierta, ¿no? Bueno, no se destruyen, se graban encima de ellas. Es decir, que no es que la cinta una vez grabada se tira... No es que se queme, es que se borran porque graban encima. Eso es. Se reutilizan, vamos. Lo que tenemos en los centros policiales son las unidades puntuales como esta en la cual, como tú bien dices, por la agencia de ponencia de datos se destruirían al cabo del mes. Pero que están obligados a conservarlas durante un mes para que no haya nadie que reclame algo y que luego conservarlas sin haberlas destruido es ilegal. Así es. Como ocurrió con las famosas cintas de Cristina Cifuentes y las cremas aquellas. Esas cintas se conservaron ilegalmente cuando debían haber sido escritas. Los reservaron ilegalmente y luego sabes que fueron contra la empresa de seguridad que fue al final el que tenía acceso a esas imágenes y el que se las dio, vendió o pasó algo. Correcto. Pero bueno, en este caso se quiere evitar lo contrario, que alguien las destruya porque pueden contener información muy interesante. Me hace mucha gracia, señor Ábalos, Javier, cuando dice que como está fiscalizado, la denuncia de la Fiscalía fue hace días. La Fiscalía no ha dicho nada. A fecha de hoy, tantos días después, no ha dicho nada. Primera. Por tanto, habrá que preguntar a la Fiscalía. La Fiscalía igual tiene más responsabilidad la Fiscalía en el plan de prevaricación que el señor Ábalos. El señor Ábalos hay que demostrarlo y de momento lo que hay no ha demostrado nada. Pero fíjate, a mí me hace mucha gracia cuando se ponen muy dignos, sacan mucho pecho. ¿Por qué no aportas tú las cintas? Si llevas tanta razón y mienten todos, menos tú, aporta las cintas de seguridad, aporta las cintas de vídeo, que vean quién miente y pon querellas contra todos aquellos que han dicho que mentías, que haya pasado, que no haya pasado. Es que si te fijas, en esta frase que hemos escuchado de Ábalos, se había dicho mucho que si se pisó, no suelo, no se pisó, ¿ha quedado claro? No, no, no ha quedado claro nada. Se da por hecho que pisaron suelo español y no hay ninguna demostración en contra. Te lo dije en tu programa el último día que estuve. Hay tres sentencias, incluso una del Supremo, en la cual dice que todas las zonas de tránsito o cualquier parte de la última escalón del avión es territorio del país en el cual está parado el avión. Por tanto, territorio nacional y, por tanto, territorio europeo. Eso no han dicho nada al respecto, ni han querido tocarlo. Pero me hace más gracia todavía cuando la señora Abalos dice que ya se ha cansado de hablar del tema este. O sea, os dicen a los periodistas de qué temas hay que hablar cuando nos habla de los seres, nos habla de las niñas violadas o prostituidas en Mallorca, nos habla de la señora esta de Compromís de Valencia que... Que tapó los delitos de su marido abusando de una menor que estaba en un centro de la Generalitat. De esto no habla nadie, ni la igualdad tan digna que es la ministra de Igualdad, señora Montero, no habla de esto, ¿vale? No interesa porque como está judicializado, haya ellos. Y luego una comisión de investigación votan en contra. Cuando votan en contra de comisiones de investigación, contra Bárcenas, contra Pepito, contra tal, que se las merecerán. Pero esto creo que hay mucho más porque hablamos de niñas. De niñas de 14 años que las han prostituido siendo acogidas, tuteladas por el Estado. Pero bueno, tampoco quieren hablar de esto. Por eso digo que a mí me hace mucha gracia que os dicen a los periodistas que tenéis que hablar de lo que ellos quieren. De lo que no aportan investigación, no aportan pruebas, no aportan demostraciones de qué lleva, quién no lleva razón, no lo dicen. No va a entrar ya, porque viste ayer que dijo lo de las 40 maletas que hayan bajado, que alguien ha dicho, que yo creo que será el vigilante de seguridad este que tú has comentado en la entradilla. Las 40 maletas de seguridad, como se mofaba decía, y las meten en un coche pequeño. ¿Dónde? Si las bajaron como valija diplomática. Es decir, no las bajaron en un coche, vayan en varios coches o en varios microbuses, gente de la Embajada de Venezuela en España. Por tanto, igualmente, es que, no sé si es prevaricación, Javier, pero mentir está claro. Y esto mira que ojo no va a decir alguien que miente, más a un ministro, y más que yo que soy policía, que parece que es que soy el pan de las tortas para meter expedientes. Pero es que, mindina como policía, que lucho todos los días porque se conservan los derechos y libertad de los ciudadanos y, evidentemente, detener a los delincuentes, que alguien nos tome el pelo así. Luego sale el señor de Esquerra, Rufián. No voy a decir nada. Es decir, de un país socio hermano de España, en los cuales hay 400.000 venezolanos en España, que hay entre 4 y 5 millones en las fronteras muriéndose de hambre y que se lleven el bien o la economía de los venezolanos y este señor tan tan que es, tan digno que es, ¿eso no le importa? Mira, Javier, a mí ya llevamos tiempo comentando aquí en tu programa que da grima el Congreso o parte del Congreso o diputados del Congreso. Pero que esto que son las voces de los ciudadanos, con cosas tan, 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 tan evidentes y tan flagrantes, no se mojen y no pongan, no dejen a un lado los beneficios, acuerdos o negociaciones para defender el bien de los españoles, cuando menos no es que me indigne, me encabrona con una persona mayor y, desde luego, esto no se merece en los españoles, ya sean catalanes, de Bilbao, del País Vasco o Andaluz. Andrés, ¿qué impresión te da? Bueno, yo creo que la verdadera tragedia aquí es, como de alguna manera menciona Alfredo, son los millones de venezolanos que tienen que emigrar de un régimen que es el, a lo mejor, a algunas personas cercanas a mí, les avergonzaría lo que voy a decir, pero es el fracaso del socialismo del siglo XXI, un experimento que ha fracasado, un país con un mil por ciento de inflación y la gente huye porque se muere de hambre. Y luego está la lucha partidista a la española. Aquí hay un caso y el papel de Ábalos es un papel extraño y bien que esté judicializado porque a través del proceso judicial se van a saber cosas. Pero yo veo que estamos en 2020 en el síndrome de 2004, estamos en una lucha frontal, una batalla política y en el interior siempre va a haber misterios y misterios hubo en los gabinetes anteriores del Partido Popular. Yo creo, aún así, y queriendo hacer énfasis en el hecho de que hay un enfrentamiento con el nuevo gobierno y que la labor de la oposición es desgastarle a toda costa y que esto nos va a desviar de otros temas de interés, como también ha dicho Alfredo, que bueno, que me parece que el papel del ministro todavía no queda demasiado claro en esta... Y creo que el régimen venezolano... Es un modo amable de decirlo, no queda demasiado claro. No queda claro y creo que, en mi interpretación, porque todavía estamos en una fase de teorías, nos falta mucha información. Sí, sí, y entonces nos cuenten la verdad, efectivamente. El régimen venezolano le ha ganado un punto a España con esto del aeropuerto, porque sueñan con volver a 2004, cuando Zapatero hizo un acercamiento, claro, pero el régimen venezolano en 2004 era otro, era el mismo, pero estaba en otra situación. Creo que es una situación muy compleja y creo que la verdadera tragedia es lo que está pasando dentro o fuera de Venezuela. Álvaro, ¿cómo lo ves? Bueno, pues, yo no sé, el comportamiento del gobierno yo creo que deja bastante que desear. Ya no sé la cantidad de versiones distintas que nos han dado de lo que presuntamente... Yo me quedé en la octava, luego ya no he seguido contando. No, sí, sí, hemos perdido la cuenta algunos, sí, ¿no? Yo siempre recuerdo en cuestiones como estas unas palabras que yo creo que a todos nos vendrán a la memoria, aquella célebre frase de que los españoles nos merecemos un gobierno que no nos mienta. Sí, señor, lo dijo Rubalcaba con el famoso atentado. Yo creo que esto vale para ahora también. Es que nos merecemos que no nos mienta cualquier gobierno de cualquier ideología. Este también nos merecemos que no nos mienta, el que tenemos ahora. Con lo cual, pues, estaría bien que llegáramos hasta el final y sobre todo que no escucháramos a algunos miembros del gobierno hacer las aseveraciones que hacía, por ejemplo, una de las vicepresidentas de este gobierno, la señora Calvo, diciendo que el tema de Venezuela es un tema que no le interesa absolutamente a nadie. Hombre, mire usted, una dictadura, una narcodictadura que tiene presos políticos, que priva de libertad a sus ciudadanos, a la que sus ciudadanos tienen que salir de su país porque se mueren de hambre, a mí sí me interesa como amante de la libertad que soy. Por tanto, yo esperaría unas declaraciones más acertadas de los miembros de este gobierno y desde luego esperaría llegar hasta el final de este asunto y enterarnos de lo que verdaderamente ocurrió y que se depuren las responsabilidades. Borja. A ver, esto es la única reflexión que podemos hacer y la pueden hacer nuestros telespectadores es que pasaría si esto lo hubiera hecho un ministro de la derecha. Me da igual del partido político que fuera, siempre que estuviera vinculado a la derecha. De hecho, pasó. Con el ministro Soria tuvo que dimitir de manera casi inmediata por la presión pública ante una cosa bastante muy distinta a esto, porque es que el señor Avalos nos ha metido ya 8 o 9 veces de una manera atroz, vamos a decirlo así, insultando la inteligencia de todos los españoles. Pero claro, ellos saben que juegan con ventaja. Y cuando digo ellos me refiero al gobierno, al gobierno socialcomunista que tenemos en estos momentos, juegan con mucha ventaja. Jugaban con ventaja con el CIS, teniendo la información exclusiva y fidedigna de lo que podría ocurrir y ahora juegan con ventaja cuando el señor Avalos alude a que la Fiscalía tiene que intervenir. Claro, uno de los riesgos, señor Avalos, de haber politizado la justicia es que usted juega con ventaja, porque la Fiscal General del Estado es una amiga suya, una ministra, que lo fue. Luego, por tanto, ya pone en tela de juicio, de momento, lo que pueda vincular en cuanto a decisión se refiere a la Fiscalía respecto a este caso tan tremendo. Y digo tremendo no por la importancia en sí, sino porque usted mismo se la ha otorgado. Cuando usted recibe con nocturnidad y alevosía a una señora vicepresidenta de un pseudogobierno, que es un totalitarismo, decía antes Álvaro con total certeza, una narcodictadura, la recibe con nocturnidad y alevosía, ya sabe que usted no está haciendo algo bien, porque la recibe de noche. Cuando usted miente en la primera ocasión diciendo que ni siquiera se ha entrevistado con la vicepresidenta, porque es que partimos de esa base, usted sabe que no ha hecho algo bien. Cuando en cambio va mediando, gracias a la labor valiente de algún funcionario, en este caso, fíjense, hasta un vigilante jurado, que por cierto, como buen mantra comunista y acción de purga, lo han echado al vigilante jurado que delata toda esta situación, lo han echado. Bueno, pues después de ver que la versión que era suya no era la real, usted cambia la versión. Luego usted sabía que no estaba haciendo algo bien. Por tanto, un ministro que miente, señor Ábalos, es un ministro que debe dimitir, porque ya ha pasado, ya ha pasado en España. Me da igual si ha sido como consecuencia de que ha cobijado a una delincuente, que eso ya es un agravante. Me da igual como si ha robado una bolsa de palomitas en un kiosco. Usted ha mentido. Y sabía que no estaba haciendo algo bien, es como los niños pequeños, cuando lo oculta. Luego el señor Ábalos era muy consciente de que estaba recibiendo a una criminal, porque lo es. Porque esta señora es la causante, o al menos alberga y protege a un régimen que ha causado muchos miles de muertos. Pero es más, es una ladrona. Y lo es con todas las letras, porque ella y su hermano se ha demostrado. Y además, fíjense quién lo ha demostrado. Lo ha demostrado un periodista valiente venezolano, que lleva 20 años exiliado en Miami a través de un digital, que no recuerdo el nombre, si lo recordara lo citaría, que es el que denuncia que hay una tonelada de oro procedente, enviada por la señora Delsi y su hermano. Y el hombre no puede volver a este señor periodista, no puede volver a Venezuela desde hace 20 años, porque si vuelve a Venezuela, como todo buen régimen comunista, inmediatamente le aplicarán la noche de los cuchillos largos, o similar, o similar. Yo quería hacerme un apunto, un comentario a lo que dice Borja, el término socialcomunista. Bueno, es que es una mezcolanza entre socialismo y comunismo, es verdad. Es más prudente decir comunista, porque ha fagocitado la caterva comunista al señor Sánchez. Bueno, me lo pones más fácil, pero quería hacer una observación, no como una crítica a lo que dices, porque esto está muy en la calle. Creo que el lenguaje se ha vuelto muy inflacionario. Si este gobierno es socialcomunista, si Vox es fascista, si el Partido Popular cae ya en la categoría del fascismo, creo que los ciudadanos no nos vamos a enterar de lo que pasa. Creo que es mucho más interesante para la mayoría que debatamos si la subida de impuestos es confiscatoria, o puede producir una recesión, o perjudicar el crecimiento, que dividirnos en el siglo XXI entre comunistas y fascistas. Andrés, como sabes, el lenguaje lo carga el diablo. Pero crea realidad. Bien utilizado crea realidad. La izquierda, por ejemplo, se hace llamar progresista, y ya me dirás que tiene de progresista la izquierda, por ejemplo, y sin embargo, identificamos progresista la izquierda, conservador la derecha, conservador. Conservador es aquel que tiene algo que conservar. Y progresista es aquel que quiere progresar. Muchos gobiernos de izquierda, me reconocerás que de progresistas tienen bastante poco. Pues, desde luego, han podido tomar decisiones bastante poco progresistas. Sí, sí, no, no, sin duda. Entonces, ahora, en un tiempo a esta parte, la izquierda ha insistido en llamar ultraderecha y fascista a Vox, cuando yo creo que es innecesario, ¿no? Es la otra cara del problema. Por lo menos, cuando un gobierno formado por socialistas y comunistas, utilizas los términos que ellos tienen en sus propias definiciones, que es socialcomunista, parece más ajustado a realidad, que si aplicas el término fascista a alguien que no lo tiene asumido en su nombre, Vox, por ejemplo, ¿no? Si me permites apostillar algo, aquí no hay, yo entiendo tu postura, pero la postura que realmente debe conocer todo ciudadano es la realidad, no es una entelequia que podamos nosotros cada uno interpretar. El Partido Político Podemos es un partido que está conformado por varias secciones, tiene los anticapis, los no sé cuántos, los libertarios, se acaban de salir. Pero fíjate, tienes una sección que se llama Partido Comunista de España, que lidera el señor Garzón, porque el señor Garzón fue el encargado de fagocitar y atomizar Izquierda Unida, y ahora es el líder del Partido Comunista de España. Oye, a lo mejor me lo estoy inventando, pero el Partido Comunista de España existe y lo lidera, desgraciadamente, para mí y para todos los españoles, un ministro de España, que es el señor Garzón. Pero bueno, tampoco, era una cuestión etimológica, ¿no?, el debate acerca de la utilización de una expresión u otra. Bueno, eso es el partido que está, el gobierno de los socialistas y los comunistas, ¿no? Pero para algún tema más acerca de la noche de los aviones errantes. No tengo claro, quería decir, el problema de lo que estáis diciendo, que lleva toda la razón, al final, hablar de ese tema de palabras desvía otros temas puntuales. Y al final ves que, salvo dos, tres o cuatro, nadie se preocupa más de ello. Es decir, yo lo decía el otro día, lo va a decir corriendo Ferreras, lo va a decir corriendo en la sexta, no toca nada. O sea, tú ves a Ferreras, nada de lo que hace el gobierno está mal, nada. Sea lo que sea. No le importa Venezuela, no le importa el oro, no le importa los cinco millones de exiliados en las fronteras, como ayer salió peleándose con un buitre por coger comida. No le importa, no importa el progresismo, como bien dices tú, no le importa nada de esto. Pero oiga, mire, a los demócratas, a los sociales, ¿qué iba a decir a los socialdemócratas? Nos importa la realidad y nos importan los derechos humanos en todo el mundo, ¿sabes? Y que Venezuela es un pueblo hermano con España, que lo hemos hablado muchas veces. Sí, pero hay majete, pero el que se ha demostrado que ha cobrado, el señor de la coleta ha cobrado varios miles de euros. Hombre, y el señor Monedero, que no está dando la cara, pero es el que más ha cobrado. También, y el señor de Rejón, han cobrado varios miles de euros, del dinero de los venezolanos, que están muriéndose de hambre, no tienen para alimentos de primera necesidad, y han cobrado y están aquí ahora viendo el cuento. Y ahora, por un casual, lo quieren tapar y no pasa nada. Sigo diciendo, Javier, la transparencia es aportar una cinta de seguridad, la transparencia es denunciando si han mentido a quien lo haya hecho, y que en vez de ser tan dignos y deciros de qué hay que hablar y dejar de hablar, que aporten las cámaras, que se vea quién miente y quién no miente, y que se vea penalmente contra esa persona. Y desde luego, en muchos países, por mucho menos, se dimite o se desee a un ministro. En este país parece que no pasa nada. Y como dijo él al principio, ¿os acordáis? No, sí, en este país ha pasado. En España ha pasado, un ministro no se ha acordado de una cosa y le obligaron a un practicante de dimitir. Según de que la aborja, pero que luego vemos que puntualmente, cuando pasa con el contrario, nadie se acuerda, nadie quiere enterarse, nadie se entera de lo que pasa, y que estamos en lo que estamos. Por tanto, es eso, que mira, no sé si fue la segunda o tercera versión de las ocho que yo creo que conozco, es cuando dijo, a ver quién va a echarme a mí. Más o menos. Lo que no creo es que vaya a ser, o vayan a poder demostrar que es una prevaricación administrativa. Eso es complicado. Porque si no ha dado ninguna orden por escrito el señor Avalos al respecto, va a ser difícil que demuestren esto. Va a tener más una justificación o un castigo político que un castigo legal. Lo que evidencia en todo caso es que ha mentido, pero cosas que ya se sabe, ya ha mentido en la primera versión con respecto a la segunda, ya que ha demostrado que sí, en fin. Ahora solo que nada, que nos pasen las cámaras, la cámara rápida nos pasen las imágenes. Si me permitís, respecto al uso de los términos de los que estábamos hablando antes, bueno, había un personaje en Alicia en el País de las Maravillas que decía, las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen. Y pasa con muchas cosas. Uno de los términos que a mí me parece que están más prostituidos en el lenguaje habitual es el término de progresista, porque progresista debe significar alguien que quiere que progrese. Progreso, es sinónimo de progreso. Yo, por ejemplo, que soy un convencidísimo liberal, creo en el progreso. Eres, por tanto, progresista. Soy, por tanto, progresista. Entonces, por lo tanto, es decir, pero creo que hay una cierta izquierda que desde luego de progresista no tiene absolutamente nada y desde luego apoyando un régimen como el de Venezuela, eso de progresismo no tiene nada. El comunismo rancio parece un poco, no sé, temporario. Bueno, Javier, que vas a recordar igual tú cuando te lo diga, los DVDs del caso Faisán. Sí, hombre. Dos cortes puntuales y nunca nadie se ha preocupado, se preocupó. Del resto de la cinta. ¿En qué contexto estaba eso? ¿Cuál era el contenido completo? Eso es un poco dramático. Pues para que veáis. Es decir, lo peor que puede hacer en democracia, un chivatazo a asesinos terroristas, dos cortes puntuales, que es cuando entró y salió el verdadero chivato, nunca pasó nada. Por eso digo que lo que dices tú, que se verá traspasado, se verá rápido, se verá borroso, pues... Cámara rápida. Me recuerdo, me recuerdo. No, aquí se veía muy bien. Sí, con música de Benigil. Aquí se veía muy bien. Y se veía Ballesteros hablando por teléfono con una cabina desde fuera del bar y fue el pobre hombre el culpable. El hombre de paja de los realmente chivatos que hicieron esto y sin embargo nunca han pagado ni pagarán, claro. Bueno, respecto a lo que sí nos dijo la verdad el gobierno, era que nos iban a subir los impuestos y hoy han empezado. Pequeña pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Unicef. 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 Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años cuando se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de reino de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, es mucho más que un colágeno. De venta en tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 y en la página web para farmaciamundonatural.es. Y seguimos con la actualidad del día. Hoy hemos tenido ración doble de consejo de ministros. El primero a las 9 y media de la mañana en el Palacio de la Zarzuela. El rey ha recibido a todos los integrantes del gabinete. Digo todos, incluidos aquellos que repudian la monarquía, desprecian la corona y tuiteaban cosas como los borbones a los tiburones, Felipe no será rey o los recortes con guillotina. Bueno, pues ahí se ha celebrado el primer consejo de ministros. Iba a haber sido el único de la jornada, pero después Pedro Sánchez cambió de idea y decidió, no, después hacer otro, el de verdad, ya en la Moncloa, la reunión de gobierno que se ha centrado en subirnos los impuestos. Pedro Sánchez tiene un problema. Necesita aprobar los presupuestos generales del Estado y cuadrar las cuentas. O sea que o reduce gastos o sube los impuestos y ha optado por lo segundo. Mientras planifican cómo subirnos la prisión fiscal, de momento están creando impuestos nuevos que son los que hoy ha aprobado el consejo. La llamada tasa Google, un impuesto a las empresas digitales, ha sido aprobada, pero no entrará en vigor hasta finales de año para no provocar a Estados Unidos, que no ve con buenos ojos que algunos países, como también Francia, graben a sus grandes empresas tecnológicas. Las amenazadas son compañías como Amazon, Apple, Google o Facebook, multinacionales que generan en España unos 9.000 puestos de trabajo. Además, estas empresas podrían repercutir el coste incrementando el precio de los productos que venden a los usuarios. Íñigo Guerrejón ha dicho que es muy bueno poner más impuestos a las grandes empresas y que lo único malo es esperar a aplicarlos por miedo a Donald Trump. Es una buena noticia el impuesto a los gigantes tecnológicos, pero es una mala noticia que se dé un paso atrás, no sabemos si por las presiones del señor Trump, y se mete en un cajón hasta diciembre. Si la medida es justa, es justa en diciembre y por supuesto es justa ahora. Así que lo que le vamos a pedir al gobierno es que cuente con nuestro apoyo, si se atreve, pero que no dé pasos atrás y que no lo vuelva a guardar en un cajón. También ha sido aprobada la tasa Tobin, un impuesto que grabará las transacciones financieras y la compraventa de acciones de compañías con valor bursátil superior a los 1.000 millones. Serán los intermediarios financieros quienes deberán asumir este nuevo impuesto. El gobierno, con estas nuevas tasas, pretendía recaudar unos 2.000 millones de euros al año que destinará a tapar el agujero de la seguridad social. Aunque hoy ya he dicho que igual no son 2.000, sino 200 menos, 1.800. Bueno, tienen que haber rehecho los números para verlo. Y por cierto, hablando de impuestos, cuando hace unos días Pedro Sánchez se reunió en Barcelona con los empresarios catalanes, el presidente de la patronal FUMEN, Josep Sánchez Libre, le pidió al presidente la armonización fiscal de las autonomías. Es decir, que en vez de acudir a la Generalitat para pedirle que baje los impuestos, llame a las puertas del gobierno central para que obligue a Madrid a subirlos. Ya saben, mal de muchos, consuelo de tontos. Actualmente la presión fiscal es menor en Madrid que en Cataluña, donde el tramo autonómico incrementa el IRPF y además en Madrid están bonificados al máximo los impuestos de sucesiones, transmisiones y patrimonio. Ya en ese momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mostró en contra de que se suban los impuestos a los madrileños. Pero porque Madrid suba los impuestos no le va a ir mejor al resto del país. Y si arruinan a las empresas en la Comunidad de Madrid, no le va a ir mejor a sus empleados. Yo quiero crecer con Cataluña, lo he dicho siempre, y he viajado muchas veces y lo seguiré haciendo para que la iniciativa privada crezca junta. Pero lo que no pueden hacer es pretender una subida indiscriminada contra una comunidad autónoma que se ha dedicado a gestionar. Madrid está dedicando la inmensa mayoría de sus presupuestos bajando impuestos a política social, a educación, a sanidad, a servicios sociales. ¿Qué están haciendo en otras comunidades autónomas? Aparte de dividir a los ciudadanos entre más o menos catalanes, más o menos navarros. Nada. Así que lo que voy a hacer, desde luego, es en todas las instancias donde tenga la posibilidad de denunciar esta situación. Y voy a defender la autonomía de Madrid a la empresa, a aquellos que quieran puestos de trabajo y a todos los ciudadanos que vienen aquí porque así quieren. Nadie está obligado a venir aquí a vivir a Madrid. Que tomen nota a los demás. Pues parece razonable lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid. Oiga, nosotros en Madrid bonificamos estos impuestos, los tenemos más bajos y en Cataluña son más altos, pues que ellos luchen por bajarlos. No que digan que los subamos nosotros también para que ellos en todo se conformen. A ver, Álvaro, tú que eres economista, explícanos toda esta situación impositiva, la tasa Tobin, el impuesto Google, lo que está pasando con esta pretendida armonización con respecto a Cataluña. Vamos a ver, primero, yo creo que lo que debemos hacer desde el primer momento es llamar a las cosas por su nombre. Es decir, yo creo que deberíamos desterrar el llamar tasa a una cosa que no es una tasa, que es un impuesto. La tasa Tobin ni es una tasa, ni es de Tobin, ni es a las transacciones financieras. Es decir, que es un impuesto y no es un impuesto a la banca además, es un impuesto a los ciudadanos. No es de Tobin, Tobin lo pide en un famoso artículo que escribe en 1978, y no es a las transacciones financieras. Él, en un artículo que escribe en un panorama que es la finalización del sistema monetario de Bretton Woods, pide que sea un impuesto a las transacciones en divisas. Es decir, cuando haya cambio de moneda. Cuando haya cambio de moneda y en el corto plazo. Luego él mismo se desvincula absolutamente de ese principio llamada tasa Tobin. Lo que sí dice es una cosa que está muy de moda ahora y que dicen muchos los políticos, que es que no debía ser un impuesto introducido por un único país, sino que debía ser un impuesto internacionalmente introducido. Pero reitero, es un impuesto, no es una tasa, no es a los bancos, sino que es a los ciudadanos, y por lo tanto en todo esto nos están mintiendo. Como he dicho anteriormente, es decir, las palabras para algunos significan lo que quieran que signifiquen. Y hay una palabra que es la palabra armonización, que siempre significa subir los impuestos. Subir, nunca es armonizar a la baja. Y es, de alguna manera a mí me resulta curioso que en un partido como es el Partido Socialista, que se declara a sí mismo como un partido federal, estén a favor de la armonización impositiva. Es decir, el federalismo es que cada comunidad autónoma pueda tener la libertad de bajar los impuestos a los ciudadanos o subírselos, si quieren, y que se produzca una movilidad laboral en la que el ciudadano se pueda mover de una comunidad autónoma a otra si cree que le están expoliando sus bienes. Eso es el federalismo. Pero, ¿qué es este federalismo de decir aquí, todos a subir los impuestos y una presión fiscal que nadie pueda librarse de ella? Esto tiene muy poco que ver con el federalismo y sí bastante más con el centralismo. Es que Álvaro, es que es federalismo asimétrico. Asimetría favorable a los separatistas de Cataluña que han de pagar en el resto. Creo que no has cogido el concepto. Eso es, va a pasar eso. Y luego hay una cosa, en este gobierno hay bastantes miembros del mismo, y sí, miembros y miembros, que se declaran a sí mismos keynesianos. Me temo que se declaran a sí mismos keynesianos sin haberse leído a Keynes. Porque es verdad que todos, o casi prácticamente todos, se han aprendido al dedillo una parte de Keynes, que en mi opinión es la parte mala. Efectivamente, Keynes decía que cuando el sector privado no se metía a invertir, se tenía que meter a invertir el sector público. Eso nos lo hemos aprendido al dedillo, sobre todo algunos. Lo que no se han aprendido tanto es la otra parte de Keynes, que decía, por ejemplo, que en etapas de recesión económica o desaceleración económica, lo que jamás había que hacer era subir los impuestos. Y que en etapas de crecimiento económico, lo que el Estado tenía que hacer no era gastar, sino que lo que tenía que hacer era ahorrar para que cuando vinieran las vacas flacas lo pasáramos un poquito menos mal. Es decir, yo lo que diría en resumen es que los ciudadanos no se deben creer nunca a un gobernante que les diga, tranquilos, solo le vamos a subir los impuestos a los ricos. Es decir, cuando vean a un gobernante o escuchen a un gobernante decir, solo le vamos a subir los impuestos a los ricos, échense las manos al bolsillo, porque nos van a subir los impuestos a todos, porque es que no hay tantos ricos. Los Estados ya son tan enormes que incluso haciendo desaparecer a todos los ricos no habría para pagarlos. Andrés. Estoy de acuerdo en unas cuantas cosas por las que dice Alfonso y me encanta... Álvaro, sí. Perdona, Álvaro, discúlpame. Me encanta esta intervención. Keynes también dijo algo que a un liberal puro le puede sonar tan mal como que el desempleo podía ser un problema estrictamente monetario, ojo. Las implicaciones que puede tener eso. Pero yo creo que tenemos que subrayar que aquí en España hay un problema que Keynes también tenía en cuenta, que no hay soberanía monetaria. Entonces, tenemos que equilibrar el presupuesto. Y equilibrar el presupuesto es o subir ingresos o disminuir los gastos. Ningún ministro de Hacienda va a ser nunca espinete. Montoro subió bastante los impuestos. De hecho, la presión fiscal actual es 10.500 millones de euros inferior a la que era con la subida de 2012 de Montoro. Y Montoro, bueno, no tiene una carrera política futura. Lo que quiero decir que sí, hay subidas de impuestos. En los años 50 el tipo marginal máximo en los Estados Unidos era prácticamente del 90%. Es un tipo confiscatorio, pero la tasa de crecimiento era muy alta. Es un problema complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al fin y al cabo somos un país muy tutelado por la Comisión Europea y estamos obligados a tomar una decisión o redondeamos o subimos determinados impuestos o si no empezamos la revolución del gasto. Y ahí sí que se puede hablar mucho, pero ahí hay muchos riesgos porque el Estado del Bienestar, yo discrepo de que sea un invento de la izquierda. El Estado del Bienestar es un conjunto de servicios y transferencias públicas que suponen también un elemento de control de la población y de control en el sentido amplio. No digo que estemos controlados por cámaras, de estabilidad, de previsibilidad. Los Estados modernos actuales tienen fuerte estado del bienestar porque tienen esa función de control, de seguridad y además de generar demanda de consumo. Porque la gente, si tuviera que pagar esa cantidad, que con el copago al 100% se pagaría en un ambulatorio, pues no se podría comprar un Huawei. Que, por cierto, determinadas aplicaciones tecnológicas cuentan con una gran financiación pública. Es decir, es un tema muy complejo. Y yo sé que tampoco has hecho una propuesta de eliminación del IRPF ahora mismo, que sí la has hecho por escrito, pero creo que es un tema bastante complejo. Y luego, finalmente, refiriéndome a Tobin, hombre, la tasa Tobin o el sucedáneo lo van a pagar los ciudadanos, pero Tobin también se refería en los 70 a echar arena en las finanzas. Porque es que si no, este mecanismo que ha habido en el siglo XXI, a finales de años de dispersión del riesgo, lo hemos acabado pagando también todos. Yo creo, de todas maneras, que no podemos poner siempre como excusa para siempre ir a la política de subir impuestos y no tocar gastos, el Estado del bienestar. Yo creo que hay otra cosa por detrás del Estado del bienestar que nadie quiere tocar, que es el bienestar del Estado. Y yo creo que eso supone que uno coja los presupuestos generales del Estado con lápiz rojo en mano y que se dedique a tachar... Y empiece a tachar partidas superfluas, irredundantes e innecesarias. Si ustedes tuvieran delante de sus ojos los presupuestos generales del Estado leerían partidas que ni siquiera se imaginan. O sea, que se preguntarían para qué sirven esas cosas. Entonces, eso, a lo mejor si tacháramos con lápiz rojo todo eso y nos dedicáramos a reducir gastos, a lo mejor no existirían los montoros de turno que después nos dicen que nos tienen que subir los impuestos porque si no peligra el Estado del bienestar. Borja. Dado que estamos en cita, si yo también me declaro liberal, voy a mencionar una que reproduce fielmente lo que estamos viviendo en estos momentos. Una de Milton Friedman que decía que mucha gente quiere que el gobierno proteja a los consumidores. El problema real es que es proteger a los consumidores del gobierno. Eso es lo que nos estamos encontrando en estos momentos porque evidentemente, hablábamos hace un segundo, que el máximo de los máximos que propone ahora nuestro gobierno socialcomunista, bueno, comunista, que no quiero que haya interpelación entre las palabras, vamos a dejarlo de ultraizquierda progresiva, vamos a decirlo así, es igualarnos a Cataluña, hombre, eso es en Venezuela, la realidad es que no nos podemos igualar a Cataluña, pero no nos podemos igualar por razones muy simples, mientras en Cataluña están gastando el dinero de todos los catalanes y de los españoles en sus cruzadas independentistas, van subiendo cuatro puntos el IRPF, que añadido a los dos puntos que propone de subida el gobierno socialcomunista, nos encontramos que en Cataluña ahora mismo hay un estado de inflación de una subida de un 6% el IRPF. Madrid, mientras tanto, lo que cree es en la colaboración público-privada, en la reducción de impuestos, en el incremento y la mejora de la productividad de las empresas, siendo una ciudad abierta, en la que resulta atractivo invertir, en la que se invierta a su vez en I más de más I, eso es una grandísima diferencia frente al estado populista que se está viviendo en estos momentos en Cataluña, y no nos podemos igualar, y además no pueden exigirlo. La realidad, independientemente de que denominemos tasa, yo por defecto soy contrario a que se pongan o se impongan nuevos impuestos frente a un país y un gobierno en el que hemos duplicado el número de ministerios, prácticamente. Tenemos 22 ministerios, y vale, es una demagogia lo que voy a decir en estos momentos, pero evidentemente, cuando antes se solucionaba con un ministerio, ya se soluciona con tres, eso genera un gasto en cadena que probablemente se puede ahorrar. No quiero decir con esto que se vaya a sufragar el déficit y el cumplimiento de nuestros conceptos o nuestros preceptos con Europa. Pero claro, si nuestra teoría de gobierno es agrandar el estado, empezar a dotar de mayores, pues por ejemplo, lo hemos visto, una subida del salario mínimo, no digo, yo no voy a ponerme ni voy a abogar ahora por coartar la libertad de subida o no del salario mínimo, pero hay muchos preceptos que se deben cumplir. La primera es que debe ser, no es obligatorio, pero sí es algo razonable que sea acordado con todos los agentes sociales, que esto a la izquierda se le cansa la boca de decirlo de manera habitual. Segundo, como en todas las familias, tú no puedes decidir subir el salario mínimo si no tienes rápidamente un efecto contrario para compensar eso y que no sea a costa del bolsillo de todos los españoles, porque como bien decía Álvaro, la justificación que utiliza la izquierda, como siempre, es asumir el rol de papá-estado y decir que esto solo va a afectar a unos pocos, cuando en España sabemos que el tejido principal de sostenimiento de la economía de este país uno son los autónomos y los autónomos representan a la clase media y por tanto, cualquier subida de impuestos, cualquier subida de tasa, lo que ellos denominen, siempre va a acabar afectando, en este caso, a las pymes o a los autónomos y lo vamos a ver. Y por último, como decía un profesor mío, el papel lo soporta todo. Nosotros decimos que vamos a ahorrar con la tasa Google, que por cierto, mientras que en España lideramos la subida de la tasa o del impuesto, en Francia lo contemporizan y dicen que ya lo subirán, el resto de países, los nórdicos, por ejemplo, se muestran contrarios y por tanto, encima, lideramos una situación conflictiva, no solamente con Estados Unidos, sino de cara a la opinión pública. ¿Qué puede ocurrir? Que se vaya mucha gente a tributar a Irlanda con regímenes tributarios mucho más benévolos y beneficiosos. E insisto, el papel lo aguanta todo, 1.200 millones de la tasa Google, 800 o 700 de las tecnológicas. En Francia, con muchos más habitantes que España, han contemplado una tercera parte de recaudación frente a esos 1.200 millones. Por tanto, encima, engañando a los presupuestos, engañándonos a nosotros mismos. El gobierno ya está reconociendo que lo influye, por eso ya está reconociendo. Fue una mala noche. Alfredo. Yo, mirad, a lo que habéis dicho, que habéis pasado un poco encima de ello, con todo lo que decís de economista, dos consejos de ministros. Es decir, el primero de postureo, que no ha valido, se supone, porque se han hecho una continuación, evidentemente, el primero era para la foto y habrá que ver qué pintaba entonces su majestad el rey en este consejo de ministros, o si simplemente se buscaba la foto. Lo dejo como comentario porque me parece indignante que si va el rey a presidir un consejo de ministros, que es el segundo, yo creo. Se haga solamente de para la foto y no se aborden cuestiones en profundidad, aprovechando la presidencia del rey, ¿no? Hubiera estado bien. Justo. A mí, cuando han montado el segundo, me ha parecido un poco, no sé, digo que yo soy más simple que todos vosotros, pero a lo mejor, pues eso, veo a lo mejor más cosas más normales, o no sé si son normales o anormales, pero desde luego a mí me parece una normalidad que su majestad el rey presidencia del consejo de ministros, que no valga de nada y que hagan otro después sin que esté él presente, no sé con qué oscuras intenciones. Y ese sí que vale. Y sí que valga, eso. Mira, habéis citado, yo voy a citar simplemente, ya que la veo en la foto, a la ministra de portavoz, que ha dicho que descarta que los nuevos impuestos se traduzcan en subida de precios para los consumidores. Entonces, esta mujer o vive en el mundo de Alicia y Le París de las Maravillas o es así de inocente. O sea, a un empresario le sobrecargas en impuestos y no lo va a ganar, a amortizar o pagar. A repercutir en su producto. Sobre todo Facebook, por ejemplo. Ponte una... Facebook trabaja con la publicidad de pequeños empresarios, autónomos y pymes. Si a él le suben los impuestos, evidentemente se lo va a repercutir a los empresarios. Es que es algo evidente. No, no, pero hay muchas pymes que lo utilizan y son pequeñas pymes. Te pongo, por ejemplo, tú antes muy bien los autónomos. Mi vecino es tapicero y funciona con una furneta todo el día y no parado. Si le sobrecargan el impuesto, la gasolina, el gasoil, al final de alguna tiene que sacarlo. Si va al euro para no sobrecargar y no luchar contra la tal, le sobrecargan, tiene que de alguna sacarlo. Pues tendrá que incrementar en vez de tapizar una silla a dos euros a cuatro euros para no perder. Te quiero decir, o sea, que es el del día a día. O sea, y si al panadero le incrementan la harina, pues el panadero tendrá que poner en vez de 40, 0,50 y el chino vendrá a 0,30 con lo cual vendrá más el chino que el panadero y el panadero tendrá que cerrar la panadería. Es que simplemente es lógica. Yo no soy economista, soy un policía a mucha honra, pero es que no hace falta sacar mucho punta al lápiz. Digo, eso es a lo que voy. Mira, habéis comentado igualmente, has comentado Madrid. Madrid está a la cabeza de creación de empleo, de economía, de... Y vamos, y quieren perjudicar a Madrid que está a la cabeza de... Contra la excelencia. Para que sea lo que ellos digan, o sea, que es decir, que es un gobierno, como habéis dicho, socialdemócrata, progresista, ¿no? No socialcomunista, socialcomunista... Bueno, sí, republicano, también sería republicano porque... Con rango latinoamericano. En el Consejo de Ministros había socialistas, comunistas y republicanos, es decir, que haya un poco de todo. Pero bueno, a lo que voy. Entonces, este es... El señor Sánchez quiere perjudicar a Madrid porque no va en su línea de subida de impuestos. Si en teoría los sociales, los socialistas son los que bajan impuestos para los trabajadores. Bueno, ahora resulta... No, no, ahora resulta que un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos baja impuestos y le perjudicamos para que se perjudiquen también los trabajadores, los ciudadanos de Madrid. Sigo sin entenderlo, otra cosa más. Y otra cosa más. El señor Zapatero... Uy, Zapatero. El señor Sánchez... No lo menciones. Dijo hace... Yo lo iba a mencionar ahora. Es que además me acuerdo, han sacado una fotografía ahora en Venezuela con unos pantalones cortos que es que, madre mía, me ha venido a la cabeza la fotografía. Pero bueno, me ha despistado. Nadie es de piedra, ¿eh? No. A lo que voy. El señor Sánchez dijo hace no muchos meses que un gobierno a raíz de cuando estaba el señor Rajoy que un gobierno sin presupuestos no es nada ni puede ser gobierno. Si toda la vida en enero o febrero han sido los gobiernos los presupuestos en España y ahora dice que saldrán antes del final de verano, es decir, alarga los de Montoro con todo lo que habéis dicho que eran mucho muy malos para España, que son súper contrarios a tal y los alargan para posiblemente después del verano que esperamos. O sea... Hombre, primero la inhabilitación o no de Torra para empezar. Está esperando. Está esperando las elecciones catalanas. No tiene nada que ver. Bueno, están esperando a ver cuál es el resultado para ver el punto de vista. Yo digo que vosotros analizáis más, que soy más tal, yo soy muy simple. Pero entonces, si en enero o febrero siempre sacamos presupuestos, este hombre dijo que un gobierno sin presupuestos no puede ser. se ponen en marcha, se deben aprobar en noviembre del año pasado porque luego hay un mes para recurrir los presupuestos en enero o febrero. Ahora dice que saldrán el proyecto de presupuestos a finales de verano, con lo cual nos iremos el año que viene, ya no serán los mil... Entonces, digo, a lo que voy, ¿de qué hablamos o de qué dejamos de hablar? Y luego, lo que habéis dicho para rematar y acabar con la tasa Google y la tasa Tobin, esto no lo va a poder hacer España solo. Habéis dicho, Francia lo ha echado para atrás. De momento, lo que han dicho es que aquí en España se aplicará cuando se quiera aplicar y lo que somos ahora mismo somos, aparte de lo de Venezuela y la del sí, somos el ganazo negro contra Estados Unidos porque luego queremos que nos perjudique, nos beneficie o nos ayude cuando ponen... Ya lo hemos vivido, Alfredo. Acuérdate del desfile famoso cuando Zapatero y ahora nunca mejor dicho se sentó delante de las fuerzas armadas americanas. Cierto. Eso ya nos empezó a lastrar frente a Estados Unidos. Claro, pero fíjate en eso, eso es algo más porque yo siempre digo, mira, los americanos serán como sean, pero no que su bandera ni su himno sean demócratas, republicanos o Pepito Pérez de los palotes porque te liquidan y hace una afrenta, un presidente de España hace una afrenta de tal forma al gobierno americano, pero bueno, a lo que te voy. Entonces, si vamos en contra de todo el mundo, a contracorriente, dicen que esto simplemente es, lo sabrá el economista, 1,2 de los presupuestos que no llega a ningún lado y aún así queremos perjudicar... Inventado, porque es que encima lo han inflado la cantidad, que es que encima no es verdad. Pero como todo, te quiero decir, pero ves que van a golpe de, a golpe de, a golpe de, es decir, los economistas que son los que saben, dicen simplemente cifras y aún así, ¿a quién preguntan o con quién consultan para hacer esos presupuestos? Que yo no voy a, yo evidentemente me preguntan y voy a decir, yo el de mi casa y punto, no tengo más economía, pero que desde luego alguien tiene que preguntar que sepan para poder solucionar o solventar este problema. Tú fíjate, que hablabas antes de Zapatero, Zapatero cuando llegó a la presidencia del gobierno dejó una frase casi lapidaria diciendo aquello de que bajar los impuestos era de izquierdas. Me dijo, todavía me acuerdo, digo, madre mía, en fin, con lo que vino después. A ver, entonces si vas a añadir algo también. Hay una cosa que con la tan vanida excusa esta de subir los impuestos a los ricos, hay una cosa que es de primero de economía, que es que el dinero es un factor móvil, tú atacas al dinero y el dinero puede irse a otro sitio donde no se le ataque. Pensé que el dinero público no es de nadie. Bueno, eso es otra gran máxima de la economía. Entonces, luego nos quejaremos de, es que las empresas se van a donde pueden pagar menos impuestos. Oiga, facilitele. Parece razonable, ¿no? Como todo hijo de vecino. Parece razonable. Lo que voy a decir lo digo porque yo me considero economista, estudié economista, estudié economía, no soy tan practicante como Álvaro, pero los economistas siempre hemos sido considerados expertos en predecir el pasado. Practicante. En predecir el pasado. Los ministros mienten y eso lo sabemos, pero los economistas también tenemos mucha tela. Cuando hablabas, cuando te referías a la reducción de gastos, ¿no? Podemos ponernos frente a los gastos del Estado y encontrar un montón de cosas para reducir, sí, pero eso en el diagnóstico. Probablemente habéis visto, leído El Señor de los Anillos y el protagonista, Frodo, hace una, se tira tres libros andando, ¿no? Y eso podría ser esas tres tardes o tres años que te tiras hablando de reducción de gastos, pero cuando Frodo tiene que tirar el anillo dice, oye, me acabo de dar cuenta de que el anillo es mío y ahora mismo en todas las diputaciones, en las alcaldías, en las comunidades autónomas y en el gobierno de España hay muchísimos asesores. Lo que quiero decir es que se multiplican los nuevos partidos con propuestas ambiciosas, pero hay una variable que los economistas no tenemos nunca en cuenta, que es el poder. Y renunciar al poder es muy duro. Y quiero decir dos cosas de las que no se hablan. La AIREF tiene un programa que se llama el Spending Review que sirve para auditar los gastos del Estado. ¿De quién depende? ¿Por qué no demandamos que eso se nos transmita? Y otro tema, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia está presidida todavía por José María Marín Quemada que fue nombrado por Rajoy, está elaborando una gran cantidad de informes que de aplicarse inhabilitarían a un montón de empresas que han trabajado en cárteles para inflar los contratos. Eso también es gasto. Eso también recae sobre el bolsillo de los españoles. No se ha dicho, pero si el Ministerio de Hacienda quiere, ya puede inhabilitar por décadas a empresas como Indra, como el EGNOR, como Cobra, ACS. ¿Por qué no se le pide que actúen? ¿Por qué no se ha nombrado al presidente del Consejo Consultivo de Contratación Pública del Estado todavía? Ahí hay también reducción de gasto. Bueno, estamos hablando de economía, pero efectivamente, como se ha dicho en esta mesa, hay temas de los que nunca se habla. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en pleno siglo XXI sigue existiendo la esclavitud en el mundo? Resulta que en Mauritania, por ejemplo, hay más de 500.000 personas que viven en régimen de esclavitud. Bien, debemos decirles que por primera vez el galardón que otorga The Abolition Institute ha recaído sobre un español, un español justamente por su compromiso contra la esclavitud en Mauritania. Una pequeña pausa y se lo presentamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Unicef. Unicef. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.